El plan del estímulo con nuevos cambios entra en una semana clave en el Congreso. Mi nombre es Carlos Ramírez. Si usted no se ha suscrito a este canal, por favor hágalo. Tenemos muchas personas que miran estos videos y muchas gracias y que nos dan un me gusta. Pero todavía no se han suscrito a este canal. Usted que quiere seguir viendo estos y mejores videos de varios temas como son los impuestos, su negocio, el estímulo, la actualidad. Varios temas que hacemos, que buscamos son temas de mi conocimiento. Son temas que domino. No nos enfocamos en temas diferentes en los que no tenemos el conocimiento para poder presentar un video específico con conceptos reales. Aquí vamos a hablar de los $1,400. ¿Qué es lo que usted espera para el estímulo? ¿Cuáles son las características de este? Por eso le pedimos que nos dé, por favor, un me gusta y que también se suscriba a este canal. Así usted estará de una manera mejor informada, mejor informado. Vamos a hablar de la propuesta. ¿Qué dijeron los republicanos? Este nuevo paquete, este nuevo bill, que es una actualización, un update que contiene 591 páginas. Vamos a ver la parte de los $3,000 y de los $3,600 dólares de incremento al crédito por niños. Todo esto vamos a estar hablando en este video. Así es que, por favor, quédese hasta el final. Quédese hasta el final y comente. Es importante que usted comente en este video. Aquí vamos a comenzar y hablar de esto. Y sin más ni más, vamos al video. Llegamos a una semana clave en la aprobación del plan económico propuesto por el presidente Joe Biden. El Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes planea el día de hoy, lunes, la revisión del proyecto de ley de 591 páginas. Basándonos en este hecho, los demócratas han expresado que no tuvieron tiempo para negociar con el Partido Republicano. Por este motivo, los demócratas están utilizando el procedimiento presupuestario de vía rápida para aceptar el proyecto sin necesidad de al menos 10 republicanos que deben estar en favor de este proyecto. A esto se le suma que el plan superaría ligeramente en los 1.9 billones de dólares. Si esto es cierto, los demócratas deberán realizar ajustes para que sea aprobado en el Senado. Una de las opciones que podría quedar afuera sería la eliminación de la propuesta de obtener un salario mínimo de 15 dólares en un periodo de cuatro años. Entonces, entendamos que se ha quedado hasta el momento para que sea aprobado. Así que, lo que se ha modificado va a ser lo siguiente. En cuanto a los cheques directos de 1,400 por persona, la propuesta actual pronostica que se reparten entre las personas que ganan hasta 75,000 dólares anuales y 150,000 dólares si se trata de una pareja. Con base en estas cifras, la suma del cheque para estos beneficios iría disminuyendo según cuán altas sean sus ganancias o ingresos. En el caso de los pagos de 1,400 dólares por hijo, los demócratas podrían incluir para este beneficio a las personas indocumentadas. Los factores de elegibilidad dependerían de los ingresos de las familias. En cuanto a la ayuda anual para la familia, la propuesta del Partido Demócrata planea que los hogares reciban ayudas anuales de 3,000 dólares para hijos entre 6 y 17 años. 3,600 para niños más pequeños, es decir, menores de 6. Ahora, pasando a la propuesta del beneficio de desempleo, existió otra actualización en donde se prevé extender ayudas a 400 dólares por semana hasta el 29 de agosto de este año. Por esos motivos, esta semana es tan crucial ya que estas medidas podrían ser modificadas nuevamente o podrían ser anuladas mientras se avanza. Mientras tanto, el presidente Biden planea anunciar cambios en el programa de protección de los pequeños negocios, incluidos los que son de propiedad de latinos. Estos cambios se harían para facilitar préstamos a contratistas y a ciudadanos que trabajan por cuenta propia, como limpieza de casas, proveedores de cuidado personal. Esto también se daría para residentes legales sin ciudadanías. En otras palabras, básicamente las personas que no podían calificar antes debido a las deducciones de costos comerciales, ahora lo podrán hacer y estas van a ser aceptadas. Esto es una gran noticia. Otro cambio que podría suceder es que existía un periodo de 14 días a partir del 9 de marzo para que las empresas que tengan menos de 20 empleados soliciten ayuda para sus empleos. Por consiguiente, la administración de pequeñas empresas, el Small Business Administration, examinará las pautas para que estos se acuerde con un enfoque de permitir a los pequeños agricultores, ganaderos que reciban esta ayuda. La administración del presidente también planea eliminar las exclusiones que prohíben que el propietario de un negocio que esté en mora con los préstamos estudiantiles participe en el programa. En cuanto a los dueños de negocios con arrestos y condenas por delitos graves no fraudulentos en el año pasado, estarán excluidos del plan. Pero se planea optar por una propuesta bipartidista del Senado para eliminar esta restricción a menos que el solicitante se encuentre encarcelado. Lo que se tiene que hacer es que al menos 400 mil pequeños negocios cerraron dentro del país desde que comenzó la pandemia en el mes de marzo del año pasado. Por este motivo, el presidente Biden ha criticado el programa de protección a su antecesor por favorecer a las grandes empresas, mientras que las pequeñas eran arrasadas por la crisis. Además de esto, pequeños empleos tuvieron dificultad para acceder a este plan de protección. Mientras tanto, en otras noticias, los apagones que se dieron de forma masiva en Texas causado por la tormenta invernal ha provocado que los demócratas exijan un plan importante para renovar la estructura y la infraestructura del país. Algunas personas del partido han empezado a presionar por una legislación de amplio alcance que venga con aumento de impuestos para los ricos y para las grandes empresas. ¿Qué opina usted sobre todo esto? El desempleo, los estímulos, el cheque de 1400, los niños 3000 y 3600. Denos su comentario, denos un me gusta a este video. Suscríbase a este canal. Queremos que más personas se suscriban a este canal para poder seguir aquí trabajando. Gracias por su soporte, gracias por sus comentarios, gracias por cada uno de esos deseos y las bendiciones que usted dan. Asimismo, que para usted sean grandes bendiciones en este año. Grandes bendiciones diariamente para que usted las reciba a manos llenas. Gracias por seguirnos. Este canal es para su servicio. Recuerde, estamos en la temporada de impuestos. No se pierda el video de los créditos, el Air Income Credit, el EITC, el crédito para niños y el crédito para otros dependientes. Lo analizamos más tarde en este mismo canal. Muchas gracias por escucharnos. Que tenga el mejor de los días.